Buenas Buenas chicos Nada, vengo aquí A actualizar un poquito El tema Tema Como dirían Las ya veteranas Con estas cosas Beta espera No sé Es que yo nunca lo he llamado así La espera Beta no En mi caso no Porque no me hacen una prueba de sangre A mi simplemente me han dicho que me ha dado el test No sé si luego a lo mejor me harían un análisis Puede ser Bueno, el caso es que mañana me tendría que hacer el test ¿Vale? Hablamos con Arturo de estas cosas Pero tampoco es plan de que escuche toda la historia Porque no lo va a entender y se va a quedar un poco ¿Qué? ¿Qué se está diciendo eso? Yo ya me he hecho un test ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace un placer un día sin ti, ¿no? Simplemente lo voy a hacer porque hay que decirlo cualquier que el que se da quitar la cabeza y el que también y de otra forma y de esa persona y de otro lugar es mejor así hasta hoy es el sábado y es mejor estar saberlo ya, hasta la ciudad hasta la noche es que no te olvides y ahora que hago yo aquí tres minutos pues eso y me iba a ir a dormir y verlo después pero yo se que no me había ido a la cama y no me voy a dormir a la huevo venga voy a mirar a la huevo 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 es que también me estoy tomando la progesterona y tengo la sensación de que con eso se está reteniendo la regla ¿entendéis? entonces por eso no me llega ayer manché un poco ahora voy espera ahora sigo no me extrañaría que el niño entrara en cualquier momento yo os lo digo porque porque es muy demandante bueno total lo que os iba diciendo eso ayer me manché muy poquillo muy poquillo pero vamos igual que cuando me va a venir o sea un poquillo cuando va a empezar y y además tenía una jaqueca y era un dolor de cabeza y me empezó a doler otra vez bastante los ovarios y yo me estaba fatal ayer y Joaquín ahí dándome ánimos me decía venga cariño vete a la cama y yo decía ay dios mio me encuentro muy mal total que me fui para la cama y yo claro tenía un dolor de cabeza pero es que yo decía es que me ha salido negativo el test es que por un lado es que quiero tomarme un ibuprofelo o sea para quitarme este dolor pero por otro lado Joaquín dice él está como muy positivo muy en plan mira me da igual lo que haya salido en el test y espérate a al test de mañana ¿no? y y que él no quiere que me tome nada y bueno y yo en el fondo tampoco o sea si me lo tomara me sentiría mal evidentemente entonces me tomé un paracetamol que es lo único que me podría tomar y nada y me levanta como un mareillo como con como después de una resaca ufff pero estaba bien esta mañana estaba bien no me dolía no me tengo un poco de molestia en los ovarios pero mucho y esta mañana no estoy manchando nada o sea que lo que os digo esto es una cosa súper rara súper rara súper rara súper rara que no creo que yo creo que es eso que es la progesterona que lo está frenando pero es una es un fastidio es un fastidio porque porque sí porque tener que esperar hasta el día de la prueba cuando en realidad puedes saber desde antes mira que no y quitarte esa incertidumbre en la cabeza es que es que no veas tío te tiene ahí con la intríngulis total que así está el panorama mañana es que odio hacerme test la verdad es que le voy a coger una manía esto de los test bueno mañana os contamos buenos días te pintas no son 3 7 4 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 9 10 Amén. 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 Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.